La precandidata a la gobernación Griselda, Janet Restrepo, habló con CNS Noticias sobre sus propuestas y el papel que busca desempeñar en pro del bienestar de toda la comunidad del Departamento del Valle. Yo soy una mujer congresista, senadora de la República, representante de la Cámara, superintendente, ministra, pero en el Valle del Cabo que he tenido dignidades. Uno diría, una persona formada como yo en tanto esfuerzo público, pues tiene que prestar su nombre para servirle a su región, a esta región me debo. Yo soy vallecaucana, soy palmirana y eso por supuesto entonces me obliga a decir, oiga, yo estoy aquí, he aprendido mucho, conozco lo público por dentro, conozco las necesidades, pero vengo de los sectores populares del departamento. Yo soy una mujer cabeza de familia que sentada en una máquina de calcer sacó adelante siete hijos porque nosotros quedamos, huérfamos, muy pequeños. Entonces toda esta experiencia, toda esta capacidad la quiero poner hoy al servicio de un departamento excluido, pobre y con situaciones de verdad muy adversas. Yo creo que podemos construir un proceso en el que el Valle del Cabo que vuelva a estar en esos sitios de privilegio. Las propuestas que tienen una apuesta social que busca mejorar aspectos como el empleo y la educación, que la precandidata considera han sido poco trabajados. A nosotros primero creemos que aquí tiene que haber un eje fundamental que es la empleabilidad. El departamento ha estado en desempleo de manera sistemática durante muchos años el desempleo. Cuando nosotros dejamos la media nacional 9.4 desempleo, el Valle no superaba los dos dígitos porque acá se necesita una gerencia contra el desempleo. Segundo, creo que la inseguridad se está comiendo al Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene inseguridad por donde lo miren. Y la inseguridad le muestra uno, primero que se necesita una estrategia de fuerza pública, pero también que se necesita una brigada social contundente de oportunidades para la gente, para incluirlas en el desarrollo. Yo creo que ahí hay unos retos para cumplir. Grisel Dayanet Restrepo aspira a la gobernación del Valle pensando que el trabajo que requiere realizarse en el departamento es una labor que debe ser articulada con todos los entes territoriales. Y yo quiero ser una gobernadora que pone en Colombia Mayor, invitar a todos los alcaldes del Valle que pongan recursos en Colombia Mayor para que saquemos a tantos abuelos de la pobreza, de la exclusión y de la miseria. Porque algunos verdaderamente están en rangos de pobreza demasiado altos. Entonces, pues nada, yo creo que allá hay unos pequeños elementos, pero hacer una gobernación cercana a la gente será un compromiso contundente de la gestión que aspiro tener después del aval de las firmas como gobernadora del Valle del Cauca. Grisel Dayanet Restrepo espera unir al pueblo vallecaucano en torno a estas propuestas para que el departamento sea una región próspera tanto económica como socialmente. Gracias por ver el video.